Nuestra vida está llena de elecciones. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, debemos decidir y elegir. Pienso que sí es una elección. ¿Pero cómo elegimos tener fe? Porque fíjate que yo podría elegir tener mucha fe, tener poca fe. ¿Cómo funciona eso? Porque a lo mejor no es tan así. Hermano Cornejo, ¿qué opina usted? ¿No sabe? Ahí está. ¿Me escuchas? Sí. Definitivamente el decidir tener fe pasa por esa parte. Yo creo que nosotros decidimos ser honestos, decidimos despertar, avivar lo que tenemos dentro, experimentar algunas cosas, ejercitarlas, como usted puso en el Alma 32. Yo creo definitivamente también que nosotros, pues es una opción tener fe. Y eso depende de cada uno de nosotros, de lo que estemos dispuestos a entregar o dar para poder tener esa fe. ¿No sé qué le dices? ¿Ya? Bueno, fíjense que nosotros podríamos tener mucha fe, poquita, pero aquí nos da una pequeña pista de lo que usaron, las palabras que utilizaron en Alma 32. ¿Cierto? ¿Ya? Voy a... Me escuchan bien, ¿cierto? Entonces, tener fe y esperanza, tener fe es una elección. Me gustaría que otra persona me pudiese decir claramente si es así o no, ¿ya? y que... Ya, hermana Raquel, dígame nomás. ¿Me escuchan? Sí, la fe está del momento en que nosotros aceptamos el Evangelio de Jesucristo. Estos verbos que aparecen en Alma 32 es solamente para hacer que se ejercen nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos. La fe está, pero tenemos que aumentarla y hacerla eficaz en nuestra vida practicándola. Porque hay momentos, a mí me ha pasado que como yo vivo sola, hay momentos que la fe está, pero como que se debilita un poco. Pero la fe siempre ha estado en el momento que nosotros aceptamos el Evangelio de Jesucristo. Pero sí tenemos, como dice, ejercitar, desear, obrar, y sembrar, y experimentar. O sea, aplicar todos esos verbos a los que ya tenemos para que crezca y podamos ponerla en práctica y ver los resultados de ese efecto. Obispo. Sí, por supuesto, dígame no. Oiga, mire, yo creo que lo que uno tiene que entender es que hay dos clases de fe. La fe sencilla, la básica, la que hemos aprendido siempre, ¿no es cierto?, que tiene que ver con creer en cosas que no se ven, pero sabemos que son ciertas. Y ya con los años tenemos que entender que la fe es un resultado de nuestra obediencia, porque con la fe nosotros podemos obrar milagros, sin embargo, para llegar a obrar milagros debemos tener una vida de acuerdo a los mandamientos y a la ordenanza de Jesucristo. Entonces, en un libro que yo leí decía que la fe es un don otorgado por Dios en recompensa de aquellos que son fieles. O sea, en la medida que nosotros alcanzamos la fidelidad, la lealtad, y todo lo que Jesús nos manda empezamos a tener fe. Y ya con esa fe, con ese estilo de vida y con la pureza que tenemos podemos lograr milagros en nuestra vida y en la vida de los demás. Excelente. Fíjense que, no sé si a la mayoría de ustedes le ha pasado, a mí por lo menos sí, muchas veces uno se puede llegar a desanimar, ¿cierto?, por las vicisitudes, por lo que sucede, por problemas que nosotros tenemos o simplemente cuando nosotros ejercitamos la fe no sucede lo que nosotros esperamos. A veces nosotros tenemos confianza en que algo va a suceder con nuestros hijos o con las personas a las cuales ministramos o incluso con nosotros mismos. Y a veces eso no sucede en la realidad. Pero fíjense, vamos a analizar uno a uno de las palabras para que nosotros la podamos entender un poquitito mejor lo que estamos hablando. Dice que ellos despertaron, bueno, fíjense, los verbos, ¿cierto?, avivaron, es decir, primero se despertó algo, es decir, era muy poco, estaba dormido, a eso me refiero, ¿cierto?, y una vez que esto se despertó, se avivó y se puso a prueba y por eso que, bueno, con respecto a la semilla, ¿cierto?, después por eso se utiliza esta palabra de experimentar o ejercitar, ¿cierto?, yo pongo a prueba lo que a mí me dicen, es decir, cuando yo experimento fe o quiero poner a prueba la fe, yo pongo a prueba, por ejemplo, los mandamientos de Dios, ¿cierto?, y los mandamientos de Dios siempre están relacionados a una parte, el cumplimiento versus las bendiciones que Dios me promete, por eso yo lo pongo a prueba y por eso habla acerca de experimentar, de ejercitar, ¿cierto?, de ser cosas, de obrar, de sembrar, ¿ya?, por lo tanto, sí, la fe sí es una elección y eso es lo primero que nos gustaría como obispado que pudiésemos entender en estos tiempos que igual son difíciles, es probable que nosotros podamos perder nuestros trabajos, es probable que nosotros podamos tener vicisitudes muy malas en nuestra vida o podamos pasar necesidades o incluso nos podamos tener desánimo, estamos encerrados en nuestras casas y nosotros vemos que nuestra vida no se lleva a cabo tal cual como la llevamos cotidianamente, eso puede hacer entonces que exista pesimismo, eso puede hacer que nosotros no no tengamos la fe suficiente o nos sintamos simplemente desanimados, ¿ya? ¿Qué cosa en estos tiempos difíciles a ustedes hermanos le acercan al Salvador? ¿O en estos tiempos que nosotros hemos pasado han sentido que se han acercado de alguna forma al Salvador? ¿Y de qué manera? A mí lo que más me ha ayudado en este tiempo es la oración. Hay muchas veces, muchos días que me sentía súper desanimada y ahora que Janito está en la misión la primera semana fue terrible, el primer día yo lloré mucho y solamente arrodillándome ante el Padre Celestial de una manera que nunca antes había pasado yo he logrado poder salir adelante y poder tener más tranquilidad en mi corazón porque al pensar que estamos en esta pandemia y que nuestro hijo está afuera ¡Uy! era terrible pero yo me he arrodillado mucho más aún de lo que lo hacía comúnmente y el Padre sí me ha me ha ayudado a salir de esto bien a no sentirme tan desanimada para mí la oración es lo más importante ahora y junto con el ayuno el ayuno y la oración a mí me tienen un poco mejor mejor de lo que podría haber estado excelente respuesta muchas gracias hermana Priscila ¿cómo en estos tiempos yo me he podido acercar un poquitito más a Dios? ¿he visto su mano a lo mejor en mi vida? ¿cierto? o fíjense que son tiempos difíciles claro o entre comillas anormales ¿cierto? por eso podemos decir que son difíciles pero de esa manera ¿cómo hemos visto la mano de Dios en nuestra vida? a ver a lo mejor alguien que no ya vamos César obispo y yo lo he visto acercándome más a él ejerciendo el sacerdocio yo creo que el hecho de tener la casa a Diego estar yo creo que la única forma es magnificar nuestro llamamiento como sacerdote prácticamente y ocuparlo en nuestro hogar yo creo que ahí enmarca muchas cosas como me acerco a mi Padre Celestial siento digno día a día de poder repartir la Santa Cena de poder dar la bendición de salud a mi suegra o a mi esposa por ahí uno se acerca a nuestro Padre Celestial siente que su poder está sobre uno muy buena muy buena acotación muy buena yo creo exactamente lo mismo lo que tú has dicho César ¿les parece si alguien que no ha participado nos puede ayudar con la lectura de Doctrina y Convenios por favor 68-6 ahí está Wendy ya vamos Wendy dice sé de buen ánimo pues pues y no temáis porque yo el Señor estoy con vosotros y os ampararé testificaréis de mí si Jesucristo que soy el Hijo de Dios viviente que fui que soy y que he de venir muchas gracias la primera oración la primera oración que nos dice ser de buen ánimo pues y no temáis fíjense esto contrasta ciertas cosas ¿cierto? y es precisamente lo que nosotros estamos hablando estamos hablando acerca de tener fe y que podríamos relacionarlo a ser de buen ánimo es decir esperar que el futuro se presente con bendiciones para con nosotros eso significa ser de buen ánimo ¿cierto? es tener fe en otras palabras esperar de que el futuro pueda ser mejor esperenme un segundito ya ahí estamos entonces eso es lo que eso es lo que se espera e intentamos que esto pueda ser así ¿ya? no es fácil y fíjense esto esto de la fe es como un músculo ¿ya? y y esto de ser de buen ánimo también es decir en otras palabras nosotros lo que debemos hacer es ejercitarlo y a medida que ejercitamos esto en nuestra vida esto comienza a crecer ¿bien? esto comienza a crecer es muy importante que nosotros este ejercicio lo hagamos continuamente y no solo nosotros sino que nosotros lo hagamos con nuestras familias ¿ya? como presidente del sacerdocio orónico nosotros estamos bastante preocupados con todos los jóvenes que son de nuestro de nuestro barrio tanto hombres como mujeres jóvenes y queremos que ellos también sientan el amor del Salvador dentro de sus hogares hermano Raúl usted nos podría ayudar por favor ¿ya? con Juan 1633 3 ahí Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Correcto. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo. En el mundo podemos tener aflicciones. Léalo otra vez, por favor, la primera parte, Raúl. Ya que te silencié. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos dice que nosotros no pasaremos por momentos malos o por momentos difíciles. Jamás nos asegura esto. De hecho, este es un estado de aprobación, en el cual nosotros vamos a tener obligatoriamente que ser probado en muchas cosas. Tener que pasar por eso. Vamos a tener que pasar por dificultades, enfermedades, vicisitudes, malo entendido, con otras personas, peleas y un sinfín de cosas. Tenemos que pasar por eso porque es un estado de aprobación. Pero, entonces, como la escritura que nos acaba de leer el presidente del quórum, que nos dice, en el mundo tendremos que pasar por aflicciones. Vamos a pasar por aflicciones. Vamos a pasar por momentos malos. Pero, pero, debemos confiar en quién ha vencido todas esas, esas pruebas, todas esas vicisitudes, todo eso, ¿cierto? ¿Y quién ha vencido todo ello? Nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos que poner nuestra confianza en Él. En este tiempo. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, estaremos mejor. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Denante nos dio una idea muy buena, la hermana Priscila, orar continuamente. ¿Yo tendré mi confianza puesta en Dios si no hago oraciones, si no me comunico con Él constantemente? Lo más probable es que no, no tengas mucha confianza en Él. ¿Y cuál es la calidad de las oraciones? Es algo muy importante y que muchas veces nosotros no tomamos en consideración. ¿Cómo es una oración de calidad? Nosotros solamente lo podemos determinar, la persona que está orando, si en su corazón siente que Dios le está escuchando. Esa es una oración de calidad, entre comillas, podríamos llamarlo así. ¿Y cómo se hacen ese tipo de oraciones? Uno habla no tan solo pidiendo o agradeciendo cosas. Uno hace una oración contándole cosas a nuestro Padre. De esta manera. ¿Sabes qué? Me pasó hoy día, esto es la mañana y hoy me siento tan mal porque pasó esto, pasó lo otro. Siento tristeza por esto. Tengo miedos, tengo miedos de aquello, tengo miedo que suceda esto otro. Este es un gran desafío que tengo yo con mi hijo, con mi vecino, con quien sea. Ese es el tipo de oraciones. Es decir, Él desea que nosotros le contemos nuestra vida, que sea como un diario personal nuestras oraciones. Esas son oraciones de calidad. Cuando nosotros volcamos nuestro corazón a Dios, y que eso es volcar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, toda nuestra vida, entonces Él nos entrega un espíritu de paz. Nos entrega paz. Fíjense lo que nos dice el presidente Tomás S. Monson, esta frase, sean de buen ánimo, el futuro es tan brillante como su fe. Y eso entonces es un reflejo de lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué tan brillante será nuestro futuro? ¿Qué tan bueno será nuestro futuro como familia, como individuo, como lo que nosotros deseamos? Va a depender entonces. No nos dice inmediatamente que va a ser bueno, sino que nos dice va a ser tan brillante como la fe que tengamos, como la fe que nosotros apliquemos. ¿Bien? Y con respecto a eso, entonces, me gustaría que pudiésemos empezar a analizar la siguiente fase de nuestra clase, ¿Ya? Una vez teniendo fe, una vez nosotros estando fortalecidos, debemos fortalecer a la nueva generación. Hermana Jacqueline, ¿nos podrían acompañar con la lectura de ese versículo? 1. 26, 1. Y aconteció que había muchos de los grandes generaciones que pudieran entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo y no creían en la tradición de sus padres. Nosotros la semana pasada como familia estudiamos este versículo y que nos llamó mucho la atención. Me parece que antes no nos habíamos percatado de este versículo, ¿Ya? En el cual dice que el rey Benjamín tuvo su discurso, eso fue al principio del libro de Mosía, aquí estamos terminando el libro de Mosía, ya pasó una generación y entonces toda la generación que escuchó al rey Benjamín, todos eran creyentes, absolutamente todos, porque el discurso del rey Benjamín hizo que todos creyeran que el que no creía pudiese avivar su fe, pero fíjense lo que dice el versículo, que muchos, muchos eran niños, eran muy chiquititos cuando sucedió el discurso del rey Benjamín y por lo tanto dice ahí, no creían. ¿Qué sucedió acá? ¿Cuál fue el problema que sucedió, creen ustedes hermanos? Léanlo nuevamente, por favor, y analicemos este versículo que es de mucha importancia. Hermano Víctor, a lo mejor usted nos quisiera ayudar. la oposición en que habló a su pueblo y no creía ni la tradición de su pueblo. Bueno, está claro que la tradición de la fe o del testimonio o el concepto del Evangelio nos siguió a cabo de una buena forma. O sea, la enseñanza quizás de los padres a los hijos no fue la más adecuada, cosa que ellos cuando ya estaban grandes ellos habían alejado del Evangelio. No creían sencillamente lo que dicen, ellos no creían. Los que habían estado habían tenido una experiencia espiritual grande, habían cambiado desde su vida, habían aceptado el Evangelio. Pero la siguiente generación había sido difícil. No sabemos qué pasó o nos da más detalles. De nuestra experiencia podemos ver que quizás la enseñanza no fue la correcta o en algunos casos aun cuando sea la correcta los niños no obtuvieron o lo podemos ver en el día de hoy. Los niños no obtienen su propio testimonio. Quizás aun cuando la enseñanza ha sido la correcta, pero no ha sido correctamente buscada las confirmaciones espirituales de los propios testimonios de la nueva generación. Muchas gracias. La hermana Sarito nos tiene la mano levantada. Bueno, era opinar lo mismo que el hermano Víctor. Sus padres no les enseñaron probablemente esa fe que ellos tenían y lo que habían oído de las palabras del Rey Benjamín. Los padres los conservaron como para su provecho y fortalecimiento de ellos y no de sus familias y es por eso que los niños no fueron identificados de la misma forma que sus padres. Iñaki. Bueno, yo creo que más que nada tiene que ver con que no con los padres porque yo siento que le descargan una gran responsabilidad de los padres cuando es uno el que tiene que buscar su propia respuesta porque llega un punto donde uno ya no puede vivir de la fe de otro y uno tiene como para mantenerse firme tiene que encontrar su propio testimonio porque si no va a decir ah ya bueno me fui de la casa mi papá ya no tiene que encontrar sobre mí ya no o sea ya me voy a esa cuestión y es lo que pasa con mucha gente entonces eso eso es lo que yo pero analicemos que los papás tuvieron una experiencia espiritual escuchando el discurso del rey Benjamín tanto así que todo el pueblo se convirtió se unieron escuchando al rey Benjamín se unieron ¿cierto? fueron uno y bueno ustedes lo pueden analizar hasta el principio del libro de Mosía pero lo que nos dice acá es que los niños eran chiquititos de hecho eran pequeños dice ¿cierto? en la vez de que el rey Benjamín dijo su discurso no tuvieron esas impresiones espirituales podríamos llamarlo así ¿cierto? pero entonces podemos contrastarlo a otra otra oportunidad que sucedió en Tercer Nefi recuerden ustedes que cuando el Salvador vino acá y estuvo en la presencia de los Nefitas ¿cuánto tiempo o cuántas generaciones pasaron de pueblos justos? tres generaciones ¿cierto? y ya en la tercera generación existían muchas personas que empezaron a salirse ¿cierto? del Evangelio y a no creer pero fue tan poderoso fue tan poderoso la vivencia que ellos tuvieron que traspasaron inmediatamente a sus hijos no traspasaron el testimonio pero traspasaron esas vivencias me imagino no lo dice en la escritura pero por eso el Benzí es muy bueno que nosotros pudiésemos pensar ¿qué sucedían en esas casas? ¿cierto? lo más probable es que compartían sus propios testimonios compartían lo que ellos pudieron sentir lo que pudieron vivir y lo más probable es también invitaban a sus hijos a que pudieran sentir algo similar ¿cierto? a que pudieran sentir por ellos mismos como bien dijo Iñaki es decir no podemos nosotros vivir por el testimonio prestado de alguien es rico escuchar experiencias espirituales es rico escuchar que alguna persona sintió la influencia del Espíritu en su vida y que en tiempos difíciles pudo orar y pudo sentir el consuelo del Señor que rico escuchar eso pero yo nunca lo he sentido y yo dígame yo creo que en alguna medida los padres dejaron de averiguar si los hijos habían entendido lo que ellos habían vivido entonces no hubo un seguimiento en cuanto a la enseñanza lo que ellos sintieron yo creo que nosotros como padres tenemos que estar siempre verificando si los hijos van entendiendo lo que van aprendiendo y si van viviendo lo que están aprendiendo siempre hay que estar alerta yo creo que esa es una clave importante en la enseñanza en la educación estar pendiente y alerta si están entendiendo y están viviendo lo que están aprendiendo buena me encantó es decir hacer dentro de dentro de la casa hacer una especie de control cierto de calidad de la enseñanza del evangelio ir verificando constantemente eso a eso te refieres cierto Alejandro claro porque la única manera de saber si ellos han aprendido preguntándoles conversándoles viendo sus actitudes viendo que están haciendo verificándolo si lo que se enseñó como nosotros hemos escuchado se entendió bueno Fred ¿cómo nosotros podemos lograr eso? ¿qué crees tú? bueno como se ha hablado importante la enseñanza en el hogar estar continuamente estando con los niños yo creo que el ejemplo es vital en este tipo de asuntos porque es un dicho que yo creo que todos hemos escuchado que lo dejo son reflejos de los padres y creo que en cierta manera eso no deja de ser verdad porque los niños imitan cuando nuestros niños son chicos ellos imitan todo lo que y precisamente ayer escuché un discurso acerca de la infancia que los primeros ocho años de un niño son cruciales donde ellos absorben absolutamente todo y es muy difícil en esos primeros ocho años en el transcurso después de la vida de ellos que puedan borrar eliminar esos recuerdos esas vivencias entonces es importante hacer las cosas correctamente es importante hacer las cosas bien siempre y cuando nos equivocamos también es importante reconocérselas que nos hemos equivocado porque así ellos deben también saber que uno también se equivoca pero también existe el perdón y también hay una forma de remediar en cierta manera esos errores bueno me gustó me gustó eso obispo dígame dígame es que a mí me me quedó dando vuelta eso porque definitivo lo que decía el hermano Iñaki de de que ellos tienen la libertad llega un momento donde uno tiene que buscar su propio testimonio pero yo me recuerdo de Enos Enos una de sus palabras recordó las palabras ¿cierto? ¿cómo? no, no diga nomás diga perdone y él él dice ahí que recordó las palabras que constantemente su padre le había hablado del señor y él vive ese proceso de arrepentimiento él gracias a la instrucción que recibió de su papá porque probablemente él dice que no estaba bien con el señor en el instante que se fueron entregadas las planchas pero él dice que se recordó de las palabras de sus padres y ahí él se sometió al influjo del Espíritu Santo se arrodilló oró y estuvo ustedes saben varios días orando hasta que recibió respuesta correcto correcto y recordó las palabras que constantemente ¿cierto? constantemente había oído a sus padres en las noches de hogar en el estudio de la escritura o incluso cualquier día cotidianamente ¿cierto? podía mostrar fe podía mostrar fe el ser de buen ánimo y el poder mostrar fe queridos hermanos para terminar es algo tan tan importante y existe una gran diferencia entre ser de buen ánimo y ser de poco ánimo digamos o sin esperanza o sin fe o ver o no ver o no ser capaz de ver las bendiciones que Dios nos entrega constantemente eso es una capacidad que nosotros tenemos me gustaría que pudiésemos analizar dos escrituras y esas dos escrituras poder contrastarlas ¿bien? se encuentran en primer Nefi 17 20 20 21 parece Presidente Vázquez ¿usted la tiene por ahí? primer Nefi 17 20 21 y la hermana Yolanda por mientras después nos busca el mismo 17 el 2 el mismo 17 dice tú te pareces a nuestro padre que se dejó llevar con las imaginaciones locas de su corazón sí nos ha sacado de la tierra de Jerusalén y hemos andado errantes por el desierto hace muchos años nuestras mujeres han trabajado aún estando embarazadas en el lado de luz hijos en el desierto y han padecido todo menos la muerte y habría sido mejor que ellas se hubieran muerto antes de salir de Jerusalén que haber pasado por estas hermanas y aquí hemos padecido en el desierto estos muchos años durante este tiempo hubiéramos podido disfrutar de las transformaciones y la tierra de la herencia sí hubiéramos podido ser dichos muchas gracias presidente fíjense querido hermano lo que nos dice quien está hablando aquí está hablando la mano y la muerte y le está hablando a Nefi ¿cierto? entonces a Nefi le están diciendo ¿sabes qué? ¿tú te pareces a nuestro padre? porque nos sacó de Jerusalén y le está diciendo las cosas malas que han pasado fíjense les dice nuestras mujeres han trabajado han estado embarazadas han dado a luz en el desierto han padecido todo menos la muerte hermanas piénsenlo ustedes dando a luz en el desierto y habría sido mejor que ellas hubiesen muerto antes de salir de Jerusalén fíjense lo que está sucediendo es decir ellos están narrando algo que es mentira algo que de verdad no sucedió la verdad es que sí sucedió y todos pasaron exactamente lo mismo pero veamos cómo lo vio Nefi Nefi vio este asunto de una manera muy diferente hermana Yolanda por favor el versículo 2 veamos no usted va a tener que hacerlo no puedo dejar el mismo capítulo 17 el versículo 2 primero Nefi 17 versículo 2 y tan grandes fueron las condiciones del Señor sobre nosotros que aunque vivimos de carne cruda en el desierto nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños y eran fuertes sí aún como los hombres y empezaron a soportar sus viajes sin murmurar fíjense Nefi y Lamán vivieron cosas diferentes pasaron por cosas diferentes en el desierto me parece que nosotros en algunas clases o en algún discurso en algún lugar yo he podido decir o preguntar esto mismo Nefi y Lamán pasaron por diferentes situaciones porque fíjense que la mirada de los dos es muy distinta Nefi nos dice comienza y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros habiendo pasado por lo mismo ¿cierto? aunque vivimos de carne cruda en el desierto nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños y eran fuertes los niños a eso me refiero ¿cierto? y empezaron a soportar los viajes sin murmurar fíjense claro Nefi pasó exactamente lo mismo la familia de Nefi la familia de Lamán la familia de Lemuel la familia de Sam ¿cierto? pasaron por exactamente lo mismo este tiempo es un tiempo difícil es un tiempo de dificultad es un tiempo en el cual nosotros tenemos que aplicar nuestra fe y fíjense el prisma que como lo ve Nefi y como ve Lamán por exactamente lo mismo que pasaron ese mismo prisma hace los resultados diferentes en sus acciones en su cercanía al Señor y en al final obtener o no la vida eterna fíjense como el ver desde un punto de vista positivo entre comillas lo que han sucedido ¿cierto? porque fueron dificultades las que ellos pasaron en el desierto nos fue un viaje bonito ¿cierto? fue caminando fue muy muy malo entre comillas pero fíjense que Nefi reconoce la mano del Señor en ese camino y dice entonces por este camino Dios nos dio una enormidad de bendiciones una enormidad de bendiciones la invitación de esta clase es que nosotros seamos como Nefi y no como Lamán y no tan solo seamos como Nefi sino que también nosotros traspasemos eso de nuestro corazón lo podamos traspasar a nuestros hijos lo podamos traspasar a la nueva generación que nosotros seamos capaces de ver las bendiciones yo le puedo invitar a que ustedes puedan como dice el himno contar nuestras bendiciones que se reúnan en unidad familiar y en su noche de hogar o en algún momento cuando lean las escrituras puedan pensar y decir cuántas son las bendiciones que Dios nos ha entregado en este tiempo en este tiempo difícil y que podamos mirar desde el punto de prisma de Nefi y de esa forma también Dios nos bendecirá de esa forma también nosotros obtendremos lo que queramos y no seamos como Lamán esa es la invitación sé sin duda alguna que esta iglesia es verdadera y también sé que Dios es el Dios que reina en este mundo y nada en el mundo sucede sin primero la aprobación de él por lo tanto esto que nosotros estamos sucediendo el no poder abrazarnos el no poder estar juntos el no asistir a alguna actividad o el no visitarnos en nuestras casas y un sinfín de otras cosas tiene un propósito lo invito a que cada uno de nosotros vea ese propósito qué es lo que debe aprender en este tiempo qué es lo que debe progresar en qué debe mejorar para cuando nosotros volvamos entonces estar un poco más cerca de nuestro Dios y de nuestro Salvador les amo queridos hermanos y sé sin duda alguna lo sé lo sé en mi corazón porque también lo he puesto en práctica que cuando nosotros somos como decía ¿cierto? nuestra nuestra primera diapositiva cuando somos de buen ánimo ¿ya? también nosotros alcanzamos ese buen ánimo no sé si es que hay alguien que le gustaría poder opinar con respecto a esto que nosotros estamos viendo nos quedan tres minutos no nos quedan un minuto ya muchas gracias por haberse conectado queridos hermanos espero que también pueda haber sido de utilidad para nosotros y también para nuestra familia esta pequeña clase ¿ya? le amamos muchas gracias y lo dejo en el nombre de Jesucristo amén amén muy bien ahí están todos hola saludos hola 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 presidente hermano conejo hola hermano Raquel hola 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 mi amor que están lindas hola ¿de dónde está el chamito? hola 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 ¿cómo está el chamito? hola bien hola 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 Pisi Conejo Te veo más feliz Te veo más feliz hoy día Sí, mañana el martes llega Vilo y Jaret El martes? Yo pensé que era mañana El martes Están 48 horas entonces ¿Cuánto? Están 48 horas No, sí Mañana llega Felipe Mañana llega Felipe Letelier Hola 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 Buena semana Buena semana Buena semana para todos Igual Igual felicidades a todos Chao Chao